Muy poco se conoce sobre Eugenio Espejo, uno de los quiteños más destacados de un talento incomparable. Fue precursor de importantes oficios como la medicina, el periodismo y de nuestra independencia de la corona española. En este video les voy a contar sobre sus últimos días de vida y visitaremos el lugar de su descanso eterno. Comenzamos. Eugenio Espejo trabajaba en la biblioteca de la ciudad. Desapareció de la vida pública después de escribir el último número del periódico quincenal Primicias de la Cultura de Quito que no tuvo mucha acogida entre los ciudadanos. El martes 21 de octubre de 1794 las paredes de Quito amanecieron con pasquines y en las cruces de piedra de las iglesias colgaban banderines de color rojo que daban un mensaje de libertad en latín. Después de varios meses de investigaciones y sin pruebas contundentes, el 30 de enero de 1795 Eugenio Espejo fue llevado a la cárcel en nombre de la corona española por actos sediciosos. La acusación se basó principalmente en que él era uno de los pocos quiteños de la época que podía escribir y leer en latín y además que era muy conocido su pensamiento antisistema. Lo detuvieron en la cárcel real de Quito hasta el 23 de diciembre de 1795 cuando se vieron obligados a liberarlo y trasladarlo a su hogar por su delicado estado de salud debido a las pésimas condiciones en que lo tenían encarcelado. Hay relatos de la época que nos cuentan cómo era el ambiente donde permaneció Espejo, su celda era sucia, maloliente y húmeda, agua putrefacta se filtraba por los poros de los ladrillos y de las grietas crecian hongos verdosos que poco a poco se iban expandiendo por las paredes. Esta forma de detención hizo un daño irreparable en la salud de Eugenio Espejo, que presintiendo su pronta partida se apresuró en que se redacte su testamento. En lo que se refiere a la última morada para el descanso eterno se lee lo siguiente en su testamento. Quiero y es mi voluntad que mi cuerpo difunto sea sepultado en iglesia de la recolección de Nuestra Señora de las Mercedes y Colegio de Misiones del Señor San José, amortajado con dicho hábito, y siendo ahora competente se me diga una misa cantada con su vigilia, diácono y subdiácono, y si no al día siguiente dejando las demás exequias funerales a disposición de mi albacea, por ser esta mi voluntad. Tres días después, del 26 de diciembre de 1795, a los 48 años de edad, pasaba la inmortalidad. Dos días después, su cuerpo fue llevado a la recolección de la Merced, hoy conocido como el Tejar. Por muchos años, el lugar exacto de la sepultura era desconocido, hasta la llegada de los años 70, donde hubo un grupo de investigadores que buscaba encontrar donde reposaban los restos de Eugenio Espejo. Francisco Salazar Alvarado había logrado ubicar la tumba de Espejo retirando una piedra del piso de la capilla de San José. Bajando unas gradas, encontró sus restos junto a dos veleros y dos lámparas. Nos dirigimos hacia la iglesia del Tejar, donde a un costado se encuentra la capilla de San José, administrada actualmente por los hermanos de la Toca de Asís. Bajamos las gradas que van en dirección oriente, donde están dos bóvedas. En la primera encontramos a varios nichos clausurados, y solo uno guarda los restos de Seferino, que cuenta la tradición en el custodio de la Torre de la Iglesia de la Merced, en especial de su reloj, y que falleció en 1965 como conces en su lápida mortuoria. Avanzamos hasta la segunda bóveda, donde observamos a un pequeño nicho con una reja de metal, custodiado por dos faroles encendidos. Es la tumba de Eugenio Espejo. Está rodeado por seis placas de instituciones que reconocen la importancia de este ilustre quiteño. Aquí también podemos observar el espacio donde reposaban los restos del padre Francisco de Jesús Bolaños, quien se cree era el consejero espiritual del prócer. Hoy sus restos están en la merced. Así, en ese espacio frío y olvidado, reposan los restos del más grande prócer de la independencia que vio nacer esta ciudad. Espejo fue cuestionado, atacado y perseguido por ser un crítico de su época, tanto así que su partida de nacimiento se registró en el libro de blancos y el de defunción en el libro de indios. Su legado permanecerá vivo a través del tiempo si lo seguimos recordando. Aquí termina la chulla historia del día de hoy. No te olvides suscribirte a mi canal, darle like a este video y seguirme en mis redes sociales. Si deseas apoyar este proyecto solo debes dejar que se reproduzca la publicidad que aparece en nuestros videos, de esta manera nos ayudas muchísimo. Saludos equinocciales, nos vemos pronto con otro nuevo video.